Que suerte tuve de conocerte, que privilegio poder tenerte Y que aceptaras mi mensaje en Instagram, sabiendo claramente que te quería enamorar Que suerte tuve al encontrarte, en estos tiempos que ya nadie sabía amar Y aunque no fue tan fácil ganarme tu amor, el destino es testigo que es mío tu corazón Con razón no sentía nada por otra persona, tenía que ser así y no de otra forma Tenía que ser así, con razón al mirarte siempre me ponía nervioso Con razón mi mirada, siempre enfoco tus ojos, ahora lo entiendo todo Tenía que ser así, con razón alterabas de la nada mis latidos Con razón tu apellido combina con el mío Tenía que ser así, te amé desde un principio y te amaré hasta el fin Tenía que ser así, con razón al mirarte Siempre me ponía nervioso, siempre me ponía nervioso Con razón mi mirada, siempre enfoco tus ojos, ahora lo entiendo todo Tenía que ser así, con razón alterabas de la nada mis latidos Con razón tu apellido combina con el mío Tenía que ser así, con razón al mirarte siempre me ponía nervioso Te amé desde un principio y te amaré hasta el fin Tenía que ser así, con razón al mirarte siempre me ponía nervioso Y te amaré hasta el fin Gracias por ver el video